¿Y ella qué te dijo? Lloró. Lloró y me hizo prometerle que... yo no me iba a fijar en vos como hombre. Y le di mi palabra. Y te juro que... que no la voy a quebrar. ¿Estuvo todo bien? Digo, con... con ese muchacho. Lucas se llama. ¿Por qué me lo preguntás como si estuvieras juzgando la situación? No, yo... yo solo preguntaba, no... no me hagas caso. ¿Vos también? ¿Querés como César, que me olvide cuanto antes de Martín? Sí. Yo también. Para que no sufras. Es imposible. ¿Vale? 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 Hola, Martín. Sí, linda, decime. Nada, te estaba llamando para ver cómo estás. Estoy haciendo la guardia en la clínica. ¿Pero estás bien? Sí, sí, estoy trabajando. La verdad es que un amigo me obligó a hacer estas guardias y así me preocupo de otros problemas y no de los míos. ¿Y lo estás logrando? ¿Te estás despejando? Bueno, un poco sí. La verdad es que tengo muchas cosas que hacer. Ahí justamente me están llamando. Tengo un paciente esperando. ¿No me vas a preguntar por Tania? No, no. No, no. Tania tiene que empezar a quedar en el pasado. ¿Y yo? ¿Voy a terminar teniendo el mismo destino que mi amiga? ¿Me vas a olvidar? No, no, no. Claro que no. Sí, va. Mira, te tengo que dejar. Ya está mi paciente desesperado. Te mando un saludo. Chao, chao. Solo quería un café. Te lo di. Con poca azúcar. Quizá un croissant. ¿En serio me decís? ¿Sí? No iba por la tertulia ni el filtreo. Solo quería un café. Quizás echarle algún vistazo a las malas nuevas de los diarios. O sacudirme esa pereza crónica de mis amaneceres. Ay, Víctor. Juro por mí que solo fui por un café. ¿Qué es eso, Arjona? Pero te vi. Ay, qué tiendo. Bueno, cuando quieras te grabo un copilado y lo ponemos en tu cuarto cuando hacemos chucu, chucu. Bueno, bueno, bueno. Me encantaría, me encantaría. La verdad que estás un poquito mejor, más sobrio. Ándate para tu casita. Yo no me voy de acá, pero ni en pedo. Víctor, no empeces. Sabes que no te pueden ver acá, así que vamos. Yo cuando estoy así me transformo en un cachorrito. No, no empeces con tu cosa. No, 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 no. Cachorrito no puede ir a la calle, perrito. O sea, no te pueden ver acá en esta casa, así que te basta. Cachorrito se corta bien. Es un tarado, basta. 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 Tenemos un problema terrible, terrible, terrible. ¿Cuál? Guau, 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 guau. Vamos a hacer paso y la escalera. Te pido perdón, nemita de mi corazón, pero estoy en shock, te juro. Con un ataque de endervio, no sabés cómo tengo las piernas. Me pesan 3.000 kilos. No salí de la productora todavía. ¿Qué hiciste? Te pido disculpas, nemita. Yo siempre te quise ayudar. Dejá de pedirme perdón y disculpas, Benito. ¿Por qué me pedís perdón? Bueno, porque... No me digas que le avisaste a mi vieja porque te mato. Benito, escúchame una cosa. Me van a dejar encerrada por homicidio acá. No, 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 no. Mirá que si le avisaste a mamá, perdés mi amistad para toda la vida, ¿eh? No, 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 emita, no. Yo en ningún momento le avisé a tu mamá. Él... Hola, hija. Hola, papi. Papi, papito, por favor, vení a buscarme. No, pensándolo bien, no me parece. ¿Cómo que no te parece? Papá, no es una broma, tenés que sacarme de acá. Justamente, como no es una broma, te vendría bien tener un correctivo. ¿Vos me estás cargando? Papá, me muero de miedo, no sabés lo que es esto, te lo ruego. Encima el teléfono se me está quedando sin batería, papi, me tenés que ayudar. Hija, te estoy ayudando más de lo que podés apreciar. Vas a aprender una lección importante. Ah, no, yo no lo puedo creer. ¿Qué lección, ni lección, papá? Pásame con Benito. Dame el teléfono porque encima está... Esto se me está cortando, se me... Se me queda sin... Se cortó. Bueno, déjame que la llame a Lucía, si la aviso. No, Benito. No la vas a llamar a Lucía. No, Benito. No, Benito. No, Benito. Emma, mi amor. Ya llegué. Hija. Emita. Mami. Llegué. El número solicitado se encuentra apagado o fuera del área de cobertura. El número solicitado. ¿Qué tal? Buen día. Hola. ¿Todo bien? Sí. Sí, bien. ¿Querés un café? No, no te lo pido, por favor. No me nombres café porque toda la noche en la guardia tomando café. Además, prácticamente cené con café porque hay alguien que me dejó de garpe con una redonda de muzarella. Bueno, no te quería molestar. Estabas con tu novia. No me quería meter en medio. ¿Qué novia? Me dijiste que estabas con una mujer. La guardia. Sí, pero no era mi novia. No, es una amiga. Claro. Es una pasajera que además es amiga, ¿no? Una amiga. ¿Sola amiga? Sí, sí, amiga. Nada más, amiga. Nada más. No, no. Con mi novia se terminó todo. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Me dijiste que... Que tenías que resolver unos temitas, pero que iba. ¿Qué pasó? ¿Se terminó? Todo mal. Te pido, por favor, no me preguntes. No tengo ganas de hablar del tema. No te pregunto, entonces. Gracias. Te saco un poco de agua. Sí. Sí, agarra. ¿Vos seguro que estás bien? Sí, sí. Cada vez mejor. ¿Me vas a contar cómo fue tu velada romántica? ¿Qué querés que te cuente? Bueno, Lina me adelantó cómo... Una degustación de vidas terminó. Con casi dos botellas de vino. Vacía. Y aunque me tome todas las botellas de vino de tu bodega, y aunque me presentes a todos los hombres del mundo, me voy a olvidar de Martín. Bien. Me hagas lo mismo. Si estás encaprichada con Martín, adelante. No me voy a olvidar de él y punto. Está bien. Hace lo que quieras. Lo importante es que no sientas amor hacia él, ¿eh? Que él sufra. Sienta que su mundo está vacío sin vos. ¿Sabes qué me di cuenta? Que todo lo que se interpone entre vos y tu objetivo es un estorbo. Eso es cierto. Tengo que reconocerlo. Y en este momento yo soy director vos. Vos no. Tus sentimientos. Y tómate la pastilla con el desayuno. No vaya a ser que me entretenga tanto con tu enamoramiento, con Martín Montana, que me olvide de dártela. Si estás esperando que te agradezca, olvídate. Solo estoy esperando que seas más agradecida. Suena parecido, pero no es lo mismo. Eso no va a pasar. Bueno, me voy a trabajar. Vos podés seguir reflexionando mientras haces compra. O bueno, vos podés salir también con ese muchacho como el Luca. César, ¿me podés explicar qué te parece tan divertido? Él es buena persona, no tiene por qué meterse en esta situación. Es que las situaciones hay que renovarlas, hay que moverlas. Es importante que haya movimiento. Si no, no nos tornamos predecibles. ¿Es peligroso ser predecibles? Muy peligroso, por supuesto que sí. Hay que renovarse, hay que estar siempre en movimiento. Me gusta mucho ser chico y me gusta que forme parte de mi entorno. Es más, estoy pensando si... si no puede reemplazar a Víctor. Últimamente está muy ausente Víctor, ¿no? El amor está haciendo estragos en mis empleados. Broma, 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 broma. Víctor es irreemplazable. No puede ser, no puede ser. No, 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 nos quedamos dormidos. Víctor. ¿Qué? Víctor, nos quedamos dormidos. Sí, ya sé, me quedé a dormir, dormí. No, pero no es que te quedaste dormido. Es re de día y estás seguro a mí.